Bueno, pues el programa sigue adelante. Gracias amigos que nos están viendo por TV Cable en vivo en Isla Veracruz, canal 6 de Isla y Rodríguez Clara de TV Cable. Y no se pierda la repetición, 10 de, perdón, 4 de la tarde y la retransmisión a las 10 de la noche, también por el mismo canal. Y también les invito para que nos vean diariamente a través de TV Cable de Loma Bonita, canal 21 y TV Cable de José Azueta, también en canal 21. Ahí estamos a las 4 de la tarde y 10 de la noche y algunas repeticiones de la semana pasada a las 9 y a las 3 de la tarde. Así es que esté muy pendiente de esta programación y por supuesto también a toda la gente que se encuentra con nosotros en transmisión, en transmisión directa, por supuesto, en Playa Vicente, en transmisión directa, más bien en transmisión diferida en Playa Vicente. Estamos en el canal 8. Gracias amigos de Playa Vicente, a Willy, a toda la gente que siempre está pendiente, Roberto Aquino también, que es gente que nos comparte material de esta zona Playa Vicentina. Y adelante con la información, quiero agradecer a Ángel Ordaz que se realizó este reportaje que es relacionado a este producto que se llama Dragón, Dragón y es que está a la venta con nuestro patrocinador, distribuidora Al Campo. Y es que este producto Dragón ataca el gusano cogollero que es el que afecta las plantas de maíz. Vamos, los plantillos, las grandes cosechas de maíz. Vamos a este reportaje, adelante. Buenos días, me presento, mi nombre es Guillermo Sandoval Becerra, consultor Dragón. Hoy estamos en la Candelaria de Veracruz, municipio de Playa Vicente, Veracruz, en el cultivo de maíz del productor Nazario Martínez, donde su principal problema era el problema del gusano cogollero que atacó su cultivo de maíz, donde se le recomendó la solución Dragón, el paquete Tormenta, cual tuvo una eficacia del 100% a los 15 días de control. Bueno, este es el gusano cogollero, principal problema del cultivo de maíz en la zona. Este amigo lo que hace es prácticamente atacar el cultivo de maíz en sus primeros estadios vegetativos, dañando al cogollo. Mi nombre es Nazario Martínez, soy de la comunidad de Rancho Grande, municipio de Playa Vicente. Tuve un problema con el gusano cogollero, a mis milpas le cayó demasiado el gusano y para la solución de este problema utilicé el paquete Tormenta y la verdad tuvo muy buenos resultados. Me cubrió, tuve un proceso, un tiempo de protección de mi milpa de 14 días y con muy buenos resultados. Esta es una muy buena solución para este problema. Yo tuve bastantes problemas, pero gracias a este paquete vi la solución y se los recomiendo para que lo prueben en sus cultivos porque da muy buen resultado. Yo como productor de maíz les recomiendo que compren este producto en distribuidor al campo. Yo lo conseguí aquí en Playa Vicente. Un año de incursionar en el tema agrícola, la distribuidora al campo. Estamos aquí presente en la comunidad de La Candelaria, pues incursionando en el tema del cultivo de maíz y hoy visitamos a nuestro amigo Nazario Martínez, el cual es uno de los productores de aquí de la región. Don Nazario, pues conforme a los servicios que la distribuidora al campo le proporciona, lo hemos estado visitando y muchas gracias por abrirnos las puertas, don Nazario. Y pues, ¿cómo ha visto el servicio? Sí, tuvimos buenos resultados. Más o menos cubrió unos 14 días el paquete. Estaba mi milpa bastante dañada por el gusano cogollero, pero vimos muy buena solución. Es muy buena solución el paquete de tormenta. Enhorabuena, don Nazario. Esperemos que usted recomiende este paquete de tormenta a sus amigos productores de aquí de la región. ¿Usted lo recomendaría, don Nazario? Sí, claro que sí. A mí me dio muy buen resultado. Yo pienso que esta es una muy buena opción para tomarlo en cuenta para la próxima siembra de maíz. Muy bien, pues los esperamos para el próximo ciclo otoño-invierno, el famoso Tonamil. Estamos para atenderles como se merecen en la distribuidora al campo. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que le comentábamos, dragón, dragón para esta situación del gusano cogollero. Así es que ya hablaremos más al respecto. Por lo pronto, vámonos al reporte de los llanos de Sotavento con Enda López Domínguez. Hola, Sergio. Te saludo con el gusto de siempre. Igual que todo nuestro auditorio que está muy pendiente de este noticiero. Y por supuesto que ya saben, la buena vibra y las cosas positivas para ustedes. Y vamos a empezar con información que tenemos desde Juan Rodríguez Clara, donde justamente positivo resultó el tema de la vacunación contra el COVID-19. En esta ocasión fueron las personas de 30 a 39 años de edad quienes estuvieron presentes en la Escuela Secundaria Técnica Número 24 y la Telesecundaria Cuauhtémoc, donde pues estuvieron aplicando sus vacunas. Aquí comentarte que el alcalde Sergio Manzú Navarrete estuvo presente desde muy temprano justamente para darle el respaldo a lo que es la Secretaría de Salud, también a Sedena. Y por supuesto que a las personas que trabajan para la Secretaría del Bienestar, todo esto para coordinar las acciones y respaldar a la población que acudió desde muy temprano a hacer estas largas filas. Por otra parte, en Isla, también comentarte que Fernando Molina Landa, el alcalde de aquella demarcación, estuvo presente en la Escuela Secundaria General Eduardo Lararteaga, donde también apoyó al personal de Sedena, al personal de salud y a todas las personas que estuvieron ahí presentes respaldando en el tema de vacunación. Y bueno, pues ahí también fueron las personas de 30 a 39 años de edad quienes se congregaban, igual que las de 50 a 59 años de edad. Y todos ellos recibieron su vacuna, a pesar de que hubo por ahí una pequeña manifestación por parte del personal de salud en el centro de salud, ya que tienen o exigen más bien la atención necesaria por parte de jurisdicción sanitaria número 9. Y la jefa de jurisdicción, bueno, nos daba una entrevista, nos decía que todo está bien, aunque sus trabajadores se estén quejando. Pero bueno, tenían ese día que dar su trabajo como todo profesional y esperemos que pronto resuelvan esa situación interna, que se viven en todos los centros de salud de esta zona del sur o los que competen a jurisdicción sanitaria número 9. Afortunadamente, cada enfermera, cada doctor, cada doctora y cada personal estuvieron presentes haciendo su trabajo. Y hoy solo resta que tengan esa atención para que no pase a mayores esta situación, sobre todo en estos días que son delicados con el tema de salud. Y pasando a otra información, bueno, mencionarte que en Santiago Tuxtla también se están haciendo todos los llamados necesarios y posibles para el comercio, para las personas que viajan en transporte público, para quienes visitan esta zona de los Tuxtlas, justamente para que también se cuiden con el tema del COVID, que eviten contagios. Y sobre todo que pues este punto, que es de los que te llevan a varias zonas turísticas, es uno de los que es inevitable no pasar y por ello el alcalde Argenis Vázquez Copete pide solamente el cuidado, también pide a su gente y al comercio que hagan lo propio para evitar aglomeraciones. Y por supuesto que también están haciendo supervisión por parte de Protección Civil y la Policía Municipal para evitar estas aglomeraciones y estar llamando la atención de manera apropiada y no caer en algunas multas, así que vamos a estar muy pendientes. Y pendientes también de lo que está haciendo el alcalde electo de Rodríguez Clara, Eric Rodríguez Bárcenas, quien justamente hace unos días concluía su trabajo en lo que es la capacitación para administración pública. Y bueno, fue allá en Tlajomulco, Jalisco, que el alcalde electo estuvo junto con otros alcaldes, alcaldesas y también diputadas y diputados electos de Movimiento Ciudadano, justamente para recibir su constancia de participación de este tema importante, que es la administración pública. Y por supuesto que agradeció todo el apoyo que tuvieron por parte del presidente interino de Tlajomulco de Zúñiga, licenciado César Padilla, quien los llevó también a recorrer el centro administrativo de Tlajomulco, el cual ha sido uno de los más reconocidos en aquella demarcación por hacer mejor el trabajo administrativo, por hacer bien el trabajo público y por supuesto que este municipio es ejemplo para que los demás también lo hagan. Y con estas capacitaciones, bueno, ya lo dice Erick Rodríguez Bárcenas, viene con todo para servirle a su pueblo. Pendiente, Sergio, y por lo pronto pues hacerle la invitación a la gente que se sigan cuidando, que por favor mantengan su sana distancia, que también traten de hacer ejercicio, de comer sano para evitar más enfermedades y de esta manera todos ayudarnos a evitar estos contagios que van a la alza. Este sería mi reporte, Sergio, un abrazo para todos.